Buenas tardes, mi nombre es Luz Carini Polanco Gómez, matrícula 2.14.09.98. En esta ocasión vamos a realizar el examen de la rinoscopía. Este se puede realizar de dos formas, tanto con nuestro aparato, que es el rinoscopio, o de la forma manual, que es con la cual voy a proceder. Pero antes debemos de utilizar algunas herramientas de trabajo, tales como nuestras gafas de protección, mascarilla, y nuestros guantes. Todo esto es para evitar, en el caso de que algunos pacientes tengan algún tipo de secreciones, o presenten tos o estornudos que se pueden dar en ocasiones. Ahora bien, una vez procedido con esto, pasamos a nuestro paciente, el cual debe de encontrarse sentado frente a nosotros, donde vamos a examinar la porción de la cara y lo que es la pirámide nasal, recordando tener la distancia adecuada por lo que expliqué anteriormente. Ahora bien, verificamos que su rostro no presenta ningún tipo de cicatrización, pápula, mácula, algún tipo de secreciones por la nariz. En cuanto a la pirámide nasal, la cual inicia desde lo que es la glabela hasta el ápex, como pueden observar, aquí tenemos el puente, las alas o asas nasales, las narinas que se encuentran a ambos lados, que son los orificios que utilizamos para respirar, obviamente, la columnela, la división que hace para los dos orificios, y lo que es el surco nasolabera. Una vez dicho la anatomía, o sea, la parte externa, que todo está bien ubicado, bien implantado, presenta buena coloración, procedemos a realizar el examen interno, en donde le indicamos a nuestro paciente que ubique su cabeza hacia atrás para tener una mejor observación de éste. Ahora bien, con una luz, mirando hacia el paciente para tener mejor claridad, utilizamos estos cuatro dedos que vamos a poner en la frente de nuestro paciente, y nuestro pulgar en el ápex de la nariz. Todo esto para tener una mejor visibilidad y movimiento de ésta a la hora del examinador. Ahora bien, haciendo los movimientos de va y ven, se verifica primero una de las coanas, donde verificamos buena implantación de las fibrillas, presenta una humedad y coloración excelente a nivel de lo que es el vestíbulo. En la porción posterolateral, podemos ver los cornetes inferior y el medial, el cual es el encargado de formar lo que es el tabique nasal. Este mismo procedimiento, recordarlo siempre, con el va y ven, también se realiza en la coana siguiente, es decir, en ambas fosas nasales, para tener una mejor comparación. Una vez realizado todo y que todo está en buen estado, no hay ningún problema, ninguna desviación, malformación. Entonces, terminamos nuestro examen, el paciente puede volver con su cabeza a posición normal, y hasta aquí mi parte, pasen buenas.